Música Cuando vi la prueba, que yo había leído parte del texto, inicialmente y luego la vi en escena, me pareció que tenía los elementos de complejidad y un reto, un desafío ya importante, ¿no? Porque esta es una obra mayor. Cuando se quedan sentados, preguntarles si están chiquitos. ¿No lo hacen? No, claro que no. Ellos no pueden perder el tiempo en eso. Yo hago el personaje de Robert, que soy el padre de Catherine y padre de Claire, tanto de Wendy como de Vanessa. Se supone que soy un matemático, un matemático que de acuerdo a una teoría que se plantea en la obra, ha tenido ya pues ciertos antispos de demencia. Mi personaje es Catherine, que es la hija de Robert, que es un genio matemático, y ella también es matemático, y el padre, la obra arranca cuando el padre muere. Entonces, el dilema de mi personaje es que teme haber heredado no solo el genio del padre, de las matemáticas, sino también la locura. Estoy muy condenada. Estoy amada. Mi papá se llama Claire, que es la hermana mayor de Cathy, y a diferencia de Cathy, ella se ha ido hace muchos años de esta casa. Ella regresa por esto del papá, pero además quiere tratar de llevar a la hermana, llevarse, porque siente que su hermana es un poco inestable, como el papá. Si bien, es un funeral, no tenemos por qué estar amargada para usted. Es una obra con una distinción de profundidad en la psicología de los personajes, en el planteamiento escénico, en el tratamiento temporal. Siempre me gusta estar. ¿De verdad? Aún la reconozco. Mi personaje es Hal. Yo soy el alumno del personaje que hace Carritos Masols. Él ha sido mi consejero de tesis durante un montón de tiempo. Y yo estoy regresando a la casa para ver sus documentos, a ver si dentro de lo que está haciendo encuentro algo importante. Digamos, dentro del teatro convencional, yo diría que es el nivel de mayor desafío que se puede tener para un director. Construir un universo a partir de este grupo de personajes. Todos están distintos. Quiero buscarme a la casa conmigo. ¿Y qué tal ha sido trabajar con tu papá como director? Muy bacán. Muy bacán. Una experiencia bien interesante, porque te deja mucho espacio para crear, para proponer, te sugiere las cosas, no sientes que hay como una obligación de hacerlas. Entonces te deja mucho más libre como actor. Y sigue ganando a pulso su oportunidad, porque luego estudió el seguir con Roberto Ángeles, hizo alguna cosa de teatro y antes, en teatros más pequeños. Y yo estaba buscando la obra que pudiera darle, pues digamos que era una obra grande.